Buenas noches, de la procedencia de la luz. La luz viene siempre desde fuera, léase solastros, fuego, lámpara, nosotros somos oscuridad. Pero la luz viene siempre desde fuera, en el principio era la oscuridad y la luz sobrevino, ¿desde qué afuera? O en el principio la luz era un adentro. ¿Y la idea de la luz, dónde sucede? ¿Podía alguien ver la luz y nadie había? ¿Podía alguien llamar la luz e iluminarse? Entre el afuera y el adentro, la luz. Nosotros somos un canal de luz, un río, un mirar, un nombrar, un alumbrarse. La luz que vino siempre desde fuera, se hizo en la carne y habitó en nosotros. Ahora otra vez la luz será un adentro. Abrazo, lastro, fuego, lámpara en tu pecho, en tu retina, en una circunvolución de tu cerebro. Nosotros somos luz, ahora la oscuridad es un afuera que reinará cuando nos apaguemos. Y cuando nos apaguemos, volveremos hacia la luz primera, nos envolverá la oscuridad temprana. Seremos luz, seremos nada. Cierro los ojos. La luz de la memoria, el hombre teme más al olvido que a la muerte, me devuelve un hombre que se llamó Machado. Anoche cuando dormía, soñé bendita ilusión que un ardiente sol lucía dentro de mi corazón. ¿De dónde viene la luz de este poema? ¿De la fuera que es Machado o del adentro que lo recuerda? Insisto, la luz viene siempre desde fuera. Buenas noches. Un mundo nuevo. Antes, después, ahora, ¿cuándo? Voy caminando entre cadáveres. No ha sido fácil acostumbrarme a vivir. Los rodeo con mis brazos y se me escapan. Tenían nombres de familia, méritos, sueños. Hicieron planes para el próximo verano. Poseían el talento de las tormentas, la vida suya. A mi alrededor, desnudos en el suelo, mis amigos y amigas viven su sueño eterno. Estamos reunidos. Estamos reunidos. La fiesta comienza. Es tiempo de resucitar. Hoy es el día nuevo. Hoy es el mundo nuevo. La algarabía de las campanas fúnebres no es sueño. Su sonido, fuera de lo real, despierta a los cipreses profundamente dormidos. Estoy sentada en medio de este desorden de cuerpos. En el coro de la iglesia, los eunucos cantan jubilosos el misterio de la resurrección de la carne. Me gusta la melodía, pero no la letra de la canción. Y finalmente se colgó Judas, cantándose eunucos con voz aflautada. ¿A quién culparemos de nuestra fragilidad? El mundo agoniza. He dejado la máscara y el altar. He vestido mi traje rojo oscuro de poeta. He calzado las sandalias de piel de cordero. Bailar, bailar, bailar. Aún nos queda tiempo para la algarabía y el duelo. La muerte llama con sus campanas. Había un viejo Dios en el mundo antiguo. Había un nuevo Dios en el mundo nuevo. Debieron morir ambos y no lo supimos.